Una cabeza de un noble potrillo que justo a la raza aplota al llegar Y que al regresar parece decir, no jugues hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza de tejos de un día, de aquella roqueta y burlona mujer Que al pasar sorriente el amor que va fingiendo, que va en uno de las codos diferentes Por una cabeza todas las locuras, su boca creza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si eso ya me olvidas, me importa perderme mil veces la vida para que vivir Cuando desengaño con la cabeza, yo jure mil veces no vuelvo a insistir Pero si un final me querían pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar Pasa de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser tica el domingo, si no me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca creza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si esa me olvida, me importa perderme mil veces la vida para que vivir